Hola gatitos kawaii, aquí estamos en la naturaleza del bosque, aquí estamos con felon 300 Saluda Está loco Pero que pasa? Aquí estamos en un parquecito Dejad en los comentarios A ver si adivináis que parque es este Solo os dejo Oye, que me caigo Yo misma, eh Os voy a dejar Os voy a enseñarme Una cosa Oh, mira que bonito Os voy a enseñar A ver si puedo Voy a escalar un árbol Voy a escalar un árbol Este arbolcito Lo voy a escalar No hace falta Yo ya subo Con la cámara Ay, sol, sol Ay, a ver sol Déjame subir Ay, que me caigo Que me caigo Cuidadito En la cima del árbol Acabaremos el video Estoy subida Estoy subida Estoy subida Nel árbol 7 La guarreta Ay, que me caigo Ay, que me caigo Bien, estoy en mi árbolcito Voy a subirme Mi árbolcito Este árbol Forma parte de mí Es una parte de mi cuerpo Es que mola, eh Subirte en el árbol Ay A ver si puedo Acabar aquí el video Aquí con estas hermosas vistas Acabamos